Piñas y tiros entre barras de defensores de Belgrano y excursionistas. Increíble, otra vez la violencia entre los barras, los tiros, la policía que se ve obligada a intervenir. Todo esto, ni más ni menos, que en Pampa y Libertador. Escuchen. El enfrentamiento duró varios minutos y fíjense la formación de la policía. Esto es al costado de la ESMA, ahí avanzaba la policía en dirección provincia capital, avanzando por Libertador desde General Paz. Ahí a la izquierda de la policía está la ESMA y enfrente está el club, defensores de Belgrano, que convive con un gimnasio. Los vecinos no podían creer lo que escuchaban. Esto es el cruce con Comodoro de Rivadavia, pero ya los incidentes se habían empezado a registrar a la altura de la Pampa, que es donde está el otro club, excursionistas. Augusto, esto se dio en el... o comenzó al menos en el momento donde los hinchas defensores de Belgrano eran trasladados otra vez hacia su sede. Sí, no tenía nada que ver, no tenía nada que ver un encuentro entre defensores de Belgrano y excursionistas. Defensores de Belgrano, la parcialidad volvía en micros con la custodia de la policía de la ciudad de Buenos Aires, desde Quilmes, donde habían jugado, esto es más información que maneja Rama, con Platense por Copa Argentina, tengo entendido. O sea, no tenía nada que ver excursionistas acá, pero cuando pasaron por Pampa y Libertador, fortuitamente el convoy, digamos, los micros de DF se encontraron con estos hinchas de excursio. Escuchá esto, mirá, mirá. Y empezaron los incidentes. Escuchá a la pobre vecina, escuchá. Seguílo, ¿eh? Después de estos incidentes, con la barra de excursio, con un grupo de hinchas de excursionistas... Escuchá a la mujer. ¿Qué es este quilombo? Bueno, lo que estamos contando, ¿no? Es que veían desde la ESMA... Habían un partido, algo. Claro, ¿ves? No entendía nada. El partido fue en Quilmes. Sí. Nada que ver. Ah, no. Sí, en la ESMA es. Claro, a la vuelta se encontraron con hinchas de excursionistas, se bajaron del micro, se pelearon, se volvieron a subir y cuando llegaron al club Libertador y Comodoro Rivadavia, se bajaron y se enfrentaron con la policía a piedrazos. Y los tiros que estamos escuchando, la mayoría son de la policía, postas de goma disparadas con escopetas para disuadir. Y no sabemos todavía si alguien de la barra excursionista disparó contra la policía. Bueno, la cuestión es que ahí la señora relata. Fíjate el tránsito, cómo automáticamente se desviaban, ¿no? Por intervención de la policía. Veían el malón que avanzaba por ahí y los colectivos doblaban un par de cuadras antes. Y si ibas caminando por la zona, por la zona, cuerpo a tierra. Porque es impresionante. Bueno, ahí en la esquina hay un gimnasio. ¿Esto qué hora fue, más o menos? ¿Y después de las 9 y media de la noche? Después de las 9 y media. Bueno, hay un gimnasio en la zona que tiene muchísima circulación, muchísima gente. Posiblemente ya estaba prácticamente en hora de cierre, pero mucha gente va a último momento, o sea, que sale y entra de ahí casi contra el reloj. Al lado está el círculo policial, o sea, son todos lugares que tienen actividad hasta bastante tarde. Pero tantos tiros. Claro, tantos tiros, dice la mujer. Yo ayer justo estuve en la zona almaniana y ya había muchos hinchas de defensores, producto de que se iban a ir después en micro. Lo que no se entiende mucho por ahí, Augusto me va a saber explicar, es por qué el micro vuelve por Libertador, ¿no? Sí, en vez de ir por... Por Lugones. Por Lugones, claro. Y entrar por General Paz. Porque, a ver, para quien no sabe, La Pampa y Libertador es zona... Excursionista. Excursionista. Igual estamos hablando de cosas que no deberían pasar. Estamos hablando de estrategias que son estúpidas, ¿no? Son 10 cuadras de diferencia, son dos clubes de ascenso. Mirá cómo quedó el patrullero, ¿no? Porque además rompieron varios patrulleros, Augusto. Varios patrulleros destruidos a piedrazos. Muchos vidrios destruidos de los patrulleros. Fíjate que a este le abollaron todo, incluso el baúl, y le rompieron la luneta trasera. Vos te preguntarás, pero agarraron a alguien. Mirá los cascotes que le tiraron a la policía. Ahora, esto da bronca, ¿eh? Esto da bronca porque la policía los estaba custodiando a ellos. ¿Qué tiene que ver? No, o sea, se la agarran con la policía. Hay un detenido y un policía con heridas censuradas. Uno nada más. Uno nada más. Nacho Botaro, trabajando en el lugar, ahí en el corazón de Núñez. Nacho, buen día. Adrián, Erika, Augusto, Rama. Sí, estamos en Comodoro, Río Davia y Libertador. Ahora, metros nada más del ingreso del Estadio de Defensores de Belgrano. Muchos puntos para analizar esta situación, esos serios incidentes que se dieron en la jornada de ayer, cerca de las 21 horas. Primero quiero mostrarte lo que quedó aquí en la esquina. Muchos perdigones de lo que fueron los balazos de goma que propinó la policía de la Ciudad de Buenos Aires al llegar a este punto. Son muchísimos los que han quedado. Otros tantos que han sido limpiados porque rápidamente, hoy por la mañana ya estuvo trabajando personal de limpieza aquí en la zona, pero ustedes verán la destrucción absoluta. En especial en los cordones de la vereda, porque utilizaron todo lo que tenían a su alcance para arrojárselo en el enfrentamiento posterior que tuvieron con la policía. Todos los cordones, las baldosas están levantadas. De hecho, hay una plazoleta que es relativamente nueva porque esta área, al momento de construir la bicicenda que es sobre Avenida Libertador, ha sido refaccionada. Bueno, vemos que el cordón de esa plazoleta falta no porque no esté construido, falta porque ayer fue utilizado como elemento contundente para arrojar a la policía. Yo decía varios datos a tener en cuenta con referencia a lo que ocurrió en la jornada de ayer. Primero, el recorrido. ¿Qué denuncian los dirigentes de Defensores de Belgrano? Que a la ida, el partido fue a las 5 y 10 de la tarde en Cancha de Quilmes. A la ida, el recorrido, en vez de ir por Libertador para el lado del sur, hicieron para el lado de General Paz y pasaron por la puerta de la cancha de Platense. Platense está muy cerquita de aquí, de Núñez. Serán como mucho 15 cuadras. Y a la vuelta, en vez de agarrar por el lado de Figueroa Alcorta, tomaron por Libertador, Migueletes y La Pampa a una cuadra de lo que es el estadio de Clásico Rival, de excursionistas. En ese lugar, en La Pampa y Avenida de Libertador, se dio el primer enfrentamiento. Siempre que se dan este tipo de operativos, se llama la cápsula de seguridad de la policía que escolta, no solamente al micro de la Barra Brava, sino a los micros que van hinchas, que, bueno, tienen la posibilidad, en este caso, de ir a ver un partido en condición de visitante. En Argentina solamente pasa en la Copa Argentina. Cuando estaban regresando y pasan por ese lugar, se encuentran con algunos hinchas de excursionistas. ¿Qué dicen del lado de policía? No se tatúan en emboscada. Aclaran eso, ¿sí? Que, obviamente, al pasar cerca de la zona donde estaba el estadio de excursionistas, había hinchas con la camiseta de excursionistas. Esto generó que se rompiera la cápsula de seguridad. ¿Sí, Adri? Sabés que, mientras vos charlas, nos muestra la cámara el piso roto, vos sabés que esa obra no tiene más de un mes. Vos sabés que esa isla que está parquizada ahí con césped, la zona la habían repintado, la habían arreglado toda, porque es una esquina bastante conflictiva, incluso, como convive con doble mano de ciclovía. Y, además, está la salida del club defensores y la salida del gimnasio. Es como que lo habían dejado muy lindo. La verdad que era muy agradable. Esto es plata de los contribuyentes. Es nuestra, ¿eh? Nuestros impuestos están ahí para que un par de bandidos, no sé cuántos, ni de qué color, ni de qué club, rompan todo. Mirá cómo quedó la ciclovía que va hacia la General Paz. ¿Por qué está la mano que va hacia la General Paz? Sí. La destrucción es absoluta, Adrián. Por eso quería mostrarte especialmente los cordones. Qué pena. Porque han arrancado los cordones. Vení, Marce, mirá yo. Los cordones. Eso es el cordón de la plazoleta que vos marcabas, Adrián. Exacto. Esa plazoleta nueva que tiene... Sí, sí, yo recuerdo cuando fue el acto de inauguración de esta obra, no fue hace mucho más de dos meses, que fue la primera etapa aquí de la ciclovía en Avenida Libertador. Pero está todo totalmente destruido. Y ha quedado la destrucción, obviamente, después de lo que fue la jornada de ayer. Aquí, en este lugar, fue el enfrentamiento. Directamente una vez que llegaron los simpatizantes, defensores de verano, entre ellos la Barra Brava, se reunió en la frente de lo que es el estadio, que es lo que estamos viendo al margen, sobre uno de los costados está el estadio del Dragón. Allí se reunieron y empezaron directamente a tratar de conseguir lo que sea para atacar a la policía. Bueno, producto de todo este enfrentamiento hay un detenido. Ayer por la noche hubo 20 personas que fueron trasladadas a la comisaría esperando tomar la declaración. Pero esto puntualmente era lo que te comentaba, Adri. Acá... La rotonda. Acá había un cordón. Había. Esto, le faltaba un cordón, ¿sí? Sí. Que es lo que tomaron ayer estas personas para atacar directamente a la policía. Y en el medio encontramos perdigones de balas de goma, distintos otros elementos. También hay una garita de seguridad que fue arrojada directamente también, que pertenece aquí al espacio de la ESMA. Bueno, así es como ha quedado esto después de los enfrentamientos de ayer entre los hinchas, algunos, de defensores de verano y la policía de la ciudad de Buenos Aires. Mirá, estaba todo sembrado eso, un trabajo que se hizo durante el verano. Quien pasa regularmente y es vecino de la zona, lo conocemos de memoria. Qué vandalismo, por favor. Qué vandalismo. Aclarar, entendemos a gusto que no hubo... A ver, aclarar esto. No hubo enfrentamiento entre las barras con balas de plomo. No, no, no. Sino que las detonaciones que se escuchaban eran de la policía. No, no, claro. Esto lo aclaramos desde un primer momento. La policía utilizó postas de goma para disuadir, para separar a los revoltosos. Pero acá ya no estaban los hinchas de la policía. No. Cuando fue la pelea con excursionistas, entre defensores y excursionistas, no hubo disparos entre las barras. Sí hubo una pelea, volaron objetos contundentes. Eso después... Pero ahí van custodiados con la policía. Se disolvió, claro. Ahí van custodiados con la policía. Y van custodiados. La policía no puede contener a los barras que se quieren bajar de los micros. No entiendo eso. No, ahí se rompió la cápsula de contención y hubo un enfrentamiento. No entiendo. Y cuando llegaron a la cancha excursionista pasó esto. Al destino final, directamente se bajaron y se enfrentaron con la policía. Los disparos son postas de goma de la policía de la Ciudad de Buenos Aires para disuadir. Entendemos, por lo menos nos encontraron pruebas de que haya habido balas de plomo disparadas por nadie. Bueno, fíjate ahí, Augusto, que nos está mostrando, Nacho, lo que todavía encuentra a esta hora de la mañana, Nacho. Esto fue anoche, reiteramos. Ahora, mencionábamos recién los alrededores del lugar, la filmación de los vecinos con el audio. Ahí, a ver si nos podés mostrar también cómo es la zona, ¿no? Todos los edificios que entendemos también, además de la gran circulación de gente, tenés mucha gente que debió haber estado circulando también a esa hora de la noche porque vive en la zona. Sí, el gimnasio cierra a las 22 horas, así que está totalmente activo. De hecho, es un gimnasio que tiene pileta de natación. Mucha gente viene a las clases para cerrar el día. El video fue filmado de esos edificios que están aquí, de la vereda enfrente de la Avenida Libertador. Todos los que conocen esta zona aquí en Núñez saben que es una zona muy transitada. Esta zona estaba idealmente ubicada para lo que es el tránsito también por bicicleta. Mucha actividad social en el club, más allá de lo que era un partido de fútbol. Y además, mucha gente se reúne mismo en el club, los que no tienen la posibilidad de ir a la cancha, para ver el partido en el club, sí, en el buffet del club. Mucha gente le acercó. Bueno, en ese contexto, Erika, Adri, Augusto Rama, que se dio estos enfrentamientos en la jornada de ayer.